El COE Nacional en sesión permanente del martes 14 de diciembre, por unanimidad de los miembros, consideró 10 puntos respecto a la situación epidemiológica del país por la pandemia del COVID-19, presentada por el Ministerio de Salud Pública, en el que exige a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales emitan la normativa correspondiente de conformidad a sus competencias respecto a la limitación de aforos durante las festividades con motivo de Navidad y Año Nuevo en mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, con un aforo máximo del 75% en espacios abiertos y en lugares cerrados del 50%. Continuar con las medidas de bioseguridad. Sobre las venideras celebraciones se manifestó. Prohibición de eventos como conciertos, pases de niños, procesiones, novedas en espacios públicos, festivales de años viejos, quemas de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares y eventos barriales. El arzobispo Marcos Pérez, que subo en Girón, se refirió al pase del niño viajero de Cuenca y también las celebraciones en los cantones. Hasta ahora teníamos organizado un plan para realizar nuevamente el pase del niño viajero en Cuenca, pero ante las resoluciones del COE Nacional de esta mañana debemos rever todo el trabajo y la propuesta que teníamos. Por eso mañana a primera hora nos vamos a reunir con las autoridades locales, sobre todo con el alcalde, para poder coordinar las cosas, para encontrar alternativas, porque si no podemos hacer el pase como tradicionalmente se lo ha hecho, tenemos que hacer alguna especie de recorrido como el año pasado para que el pueblo pueda de alguna manera participar en esta fiesta que es tradicional en nuestro pueblo. Por eso lo que vamos a hacer es encontrar una alternativa ante esta situación que se presenta, que yo creo que sí debemos tomarnos muy en serio porque según lo que han anunciado las autoridades, sobre todo las autoridades sanitarias, el número de contagios ha crecido, nuevamente tenemos enfermos en los hospitales, entonces sí debemos ser muy sensatos, cuidarnos y cuidar a los demás. Y la iglesia debe ser pues la primera en cuidar la salud y dar buen ejemplo, por eso nosotros acogemos estas indicaciones y mañana en reunión con las autoridades locales vamos a tomar las decisiones. Ya en esta semana justamente se iban a hacer todas estas diligencias para conseguir todos los permisos, pero de antemano teníamos la buena disposición de todas las autoridades, tanto las locales como las provinciales. Lo uno va unido a lo otro, es decir que si no podemos hacer el pase en Cuenca, pues también las mismas indicaciones, las mismas normas y restricciones valen para todos los demás pases del niño que se celebrarán en los cantones y en las parroquias. ¡Gracias!